Arte y artistas en De Todo Un Poco Enciende tu piel, me empieza a poner en mi cuerpo Y háblame la voz, me dice el rey Hoy me gustas más que hacer Enciende tu piel, me empieza a poner en mi cuerpo ¡Una memoria! Es la primera vez aquí en mi casa Ya que le estábamos arreglando Es una casa que acabo de comprar no hace mucho Y me dio muchísima alegría ver a Mundito Y ver a Milagros en Puerto Plata De verdad que fue algo refrescante Como yo le decía a Mundito Cuando yo fui por primera vez a tu programa De verdad que tú no ibas a pensar que la vizquiana era así tan terrible Pues como tú has dicho Cada día que nos pasa por encima Pues es lo normal que una se vaya superando Dándole lo mejor de sí al público Mejor ropa, mejor sonido, mejor luces Y tú ves como el público te paga Con los aplausos, con su cariño, con su afecto Yo creo que eso es lo que yo he hecho Ya voy a tener 10 años como cantante profesional Y en verdad yo mismo noto que me he superado muchísimo Por eso es que yo digo que las críticas son importantes Porque a medida que una va desarrollándose Una va cogiendo A ver que por aquí sí es cierto Entonces una debe llevarse Lo que no estoy de acuerdo mucho Es que tú sabes que me digan Que no haga chiste Yo sé que la vizquiana es así Yo creo que con eso se nace Si de no haber sido cantante Yo hubiese sido humorista Porque no era muy bueno No se puede hacer Sí, no se puede Porque yo le digo a Mundito y a mis amigos Que hay chistes Que sí se pueden hacer De doble sentido Pero hay otros que no se pueden hacer Entonces esos que son más fuertes Yo los guardo Cuando estamos así en Chercha Fuera de la cámara Fuera de los espectáculos Y la gente se muere de la risa Vizquiana, la presentación tuya Me hace pensar también Que el estado de ánimo tuyo En tu actual condición ¿Se refleja eso en la actuación del artista? La tranquilidad que tú tienes ahora Sin esos chismes que habían antes ¿Verdad? Sin esos pleitos Si no hay necesidad Sin todo y medio de este Que tú vivías peleando con los periodistas Todo el mundo sabía por qué Pero se reflejaba en ti el problema Y en realidad Como yo digo Los periodistas son mis amigos Porque ellos me han ayudado Si ellos no comentan Bien o mal Pues el artista se muere Y en realidad Yo los quiero y los respeto Porque son mis amigos El artista Tiene que ir siempre de la mano Con los periodistas Porque en realidad Ellos han estudiado para eso Sabe cuando una gente falla Cuando una gente está apta Para hacer un espectáculo en grande Y yo considero Yo me he llevado bastante de ellos Yo creo que sí Y ahora pues me siento mejor Porque siento como que Que me han apoyado más Que me han ayudado más ¿Qué planes tú tienes En cuanto a espectáculo se refiere? Fíjate Acabo de firmar Ya voy a tener Este año Que me queda Que recién inicia Con la casa licorera De la cual yo soy su modelo Pues acabamos de firmar La semana pasada Supe que te dieron muchísimo Porque en realidad Esto demuestra Que modestia y aparte Soy la artista más solicitada Aquí el teléfono No cansa de No se cansa De sonar La gente No, que yo te quiero Entonces mira cuál es el problema Yo casi no trabajo aquí En la capital Precisamente por eso Porque a fin de año Pues siempre hago algo en grande Para hacerla con broche de oro Y no, mira Porque si hubiera Trabiquiara Como te digo Es que el día de hoy Yo voy a tener que preparar A dos hijos míos Para que no viquiara Bueno, ya vi la más grande Que se parece mucho Viste, esa es la segunda Sindirita Y es decir Me sigue llamando Todo el mundo Muy solicitada No me puedo quejar Y llenando todos los sitios Entonces eso demuestra Que como le he hecho Un trabajo efectivo A esa A esa Casa licorera Pues me han Renovado mi contrato Y yo estoy muy contenta De que ellos Se sientan De que sus romos Se les está Se les está vendiendo más Y ellos me están apoyando A mí también Es decir ¿Y en cuánto espectáculo Se refiere? En grande Si Dios quiere A fin de año Si Dios quiere Pero en el Te llamaría Señora Te llamaría Santa Te llamaría Por mi Y no amante Si ella supiera Si ella supiera Que del mismo modo Me engañaste Y a mí Yo quise contarle Me mordí los labios Maldije tu nombre Bueno Sí Te apuro que yo te voy a invitar A ti Cuando ve la cosa Y que No Todavía un día de estos No me apuro Yo te llamo Yo te llamo Y te mando tu invitación Pero es cierto Lo del matrimonio Sí Claro Yo creo que Que toda mujer Debe Debe casarse Y debe Como tu decías ahorita Hay que tener alguien Que te apoye Que te ayude No se puede estar sola Eso es mentira Y los comentarios Que hay por la radio No te molestan ¿Cuáles comentarios? Bueno Comentarios siempre hay De que el tipo es joven De que esto De que los otros Bueno Él es joven Pero yo soy joven también ¿Verdad caray? Yo no soy ninguna vieja A la parte Yo me casé De 16 años Y porque yo tenga Mis hijos Mis hijos grandes Eso no quiere decir Que yo Además yo creo Que aquí la gente Es envidiosa Y además Nos estamos llevando bien Él me ayuda muchísimo Y eso es lo importante Y ¿Qué más puedo pedir? Dale gracias a Dios Que tengo mis hijos Mi hogar Mi carrera Ese hombre Que me apoya muchísimo Ay que lo ven joven Ay fabuloso Mi amor Yo tengo con qué Mi amor Yo soy mala Y seguiré siendo mala Porque es mucho Lo que sufrí por ser buena Es mejor ser mala Y parecer buena Que ser buena Y que me culpen de mala Es mejor ser mala Y parecer buena Que ser buena Y que me culpen de mala Y que esté tan superada Artísticamente Y nada Te deseo muchísima suerte Y me alegro de que Vengas a de todo un poco Por primera vez Parece mentira Parece mentira ¿Verdad? Si caray Si yo recuerdo Que el primer programa Que yo visité Cuando el proyecto Vicky Ana empezó Visitamos a Mondito Espinal De todo un poco Que era en la radio Ana María Es que bonito Pero me da mucho gusto De que en esta oportunidad Ya hemos crecido Todo Ya tú estás en la televisión Y a todos los amigos De todo un poco Que sí que yo estoy tranquila Aquí trabajando muchísimo Con un hombre joven Así fabuloso Porque ¿Verdad? Ay con qué ¿Para qué sobra? No Ay con qué Estoy tranquila Yo no me meto en la vida De nadie Un chistecito Rosado Bueno yo tengo una amiga La pobrecita Que Que ha pasado Ha pasado tantas navidades Ni una noche buena La pobrecita es amona Ya no me importa Que me digan Que soy mala En esta vida Yo me siento muy feliz En la otra vida Que es la que llama La buena Ya no me importa Que me digan Que soy mala En esta vida Yo me siento muy feliz En la otra vida Que es la que llaman La buena Yo sufrí mucho Y por eso Yo cambié Ahora me culpan Mis amigos Porque ignoran Lo sufrida Que yo he sido Por ser buena Yo solo sé La amargura Que se pasa Siendo buena Y que me culpen De mala Yo solo sé La amargura Que se pasa Siendo buena Y que me culpen Y que me culpen De mala Yo soy mala Y seguiré Siendo mala Porque es mucho Lo que sufrí Por ser buena Es mejor ser mala Y parecer buena Que ser buena Y que me culpen De mala Es mejor ser mala Y parecer buena Que ser buena Y que me culpen De mala Ya no me importa Que me digan Que soy mala En esta vida Yo me siento Muy feliz En la otra vida Que es la que llaman La buena Yo sufrí mucho Y por eso Yo cambié Ahora me culpan Mis amigos Porque ignoran Lo sufrida Que yo he sido Por ser buena Yo solo sé La amargura Que se pasa Siendo buena Y que me culpen De mala Yo solo sé La amargura Que se pasa Siendo buena Y que me culpen De mala Yo soy mala Y seguiré Siendo mala Porque es mucho Lo que sufrí Por ser buena Es mejor Ser mala Y parecer buena Que de ser buena Y que me culpen De mala Es mejor Ser mala Y parecer buena Que de ser buena Y que me culpen De mala De todo un poco Con Mundito Espinal Que de ser buena